Tú me miras alegre y sonriente Más no sabes ni tú ni la gente El sacrificio que yo hago por dentro Al saberte con otro querer Siento celos y no digo nada Cuando se hace ya de madrugada Con sinismo vienes tú a mi lado Me preguntas si estoy enojado Pues que te crees que yo soy de madera Y que no tengo ningún sentimiento Mientras tú gozas yo muero por dentro Esperando tu arrepentimiento Si supieras lo que a Dios le pido El que pague de igual manera Pa' que sientas lo que yo he sufrido Pa' que sientas lo que siento yo Pues que te crees que yo soy de madera Y que no tengo ningún sentimiento Y que no tengo ningún sentimiento Mientras tú gozas yo muero por dentro Esperando tu arrepentimiento Esperando tu arrepentimiento Si supieras lo que a Dios le pido El que pagues de igual manera Pa' que sientas lo que yo he sufrido Pa' que sientas lo que siento yo Pa' que sientas lo que a Dios le pido Pa' que sientas lo que a Dios le pido Pa' que sientas lo que a Dios le pido Y que no tengo ningún sentimiento